en este tutorial vamos a explicar de una forma fácil y gráficamente que es el modo steady de paradox y cómo se configura para una perfecta implementación en la instalación para ello vamos a utilizar una central sp 4000 pero valdría para cualquier modelo de sp o mg un teclado k32 lcd para realizar las pruebas y hacer la configuración y también la configuración la haremos a través del software babyware abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de steady vamos a hacer la programación de dos formas primero por el software babyware y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configuración configuración modo steady 1 la zona 1 la vamos a poner como retardo de entrada 1 2 la zona 2 como instantánea 3 la zona 3 como instantánea 4 habilitar modo steady 5 configurar de tiempo de retardo instantáneo flexible y 6 configurar tiempo de retardo de rearmado para steady estamos ya conectado aquí en la plantilla de la sp 4000 vale vamos aquí a sp 4000 y nos sale esta otra pantalla vamos a zonas vale y podemos que en este caso que reconozca las resistencias y vamos a poner en tipo de zona vamos a poner el retardo de entrada 1 en la zona 2 que sea instantánea y en la zona 3 que sea también instantánea damos ok vale y ahora no nos vamos donde pone áreas aquí en áreas vamos a donde ponga tiempos y aquí vemos retardo de steady de 15 segundos y retardo de armado 5 segundos le damos aquí a ok vale damos aquí también a ok vale y para activar el modo steady tenemos que dar aquí a la pestañita aquí nos pone esto le damos ok vale y damos vamos a enviar toda la información vale y esta idea configurada la central para el modo steady y las tres finales zonas vale ahora vamos a verlo como sería a través del teclado ahora haremos la misma configuración por el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones sección 001 que sería la zona 1 pondremos 01 retardo de entrada 1 sección 002 pondremos 08 instantánea sección 0 0 3 pondremos 0 8 instantánea sección 700 en la opción 8 la pondremos en on sección 720 pondremos 0 15 y sección 721 pondremos 0 0 5 bueno aquí tenemos el teclado y vamos a hacer la misma programación solamente con el teclado para ello vamos a entrar en programación que sea tecla entrar 40 que es el código instalador que viene de fábrica nos vamos a la sección 001 que es la zona 1 aquí vamos a poner 0 1 que es retardo de entrada aquí la partición 1 vale y lo demás como está en la zona 2 vamos a poner 0 8 vale la partición 1 lo demás como están y en la zona 3 vamos a poner 0 8 vale la partición 1 y lo demás como están ahora vamos a salir vamos a borrar y salimos vamos a la sección 700 la sección 700 vale vamos a poner la opción 8 en on vale y vamos a entrar vamos a borrar para salir y ahora vamos a la sección 720 la sección 720 estamos a 0 15 que es como lo que viene de fábrica vamos a borrar vale y ya estaría programado igual que hemos hecho con el vídeo ahora está puesto con el teclado asignación de zonas de puntos de entrada al teclado 1 aquí definiremos la zona del punto de entrada 2 hay que pulsar la tecla entrar y después el código instalador 3 pulsar y mantener la tecla off durante tres segundos 4 pulsar el número de zona en este caso 0 1 y 5 pulsar entrar ahora vamos a hacer la asignación de zonas de puntos de entrada en el teclado en este caso vamos a poner la zona 1 como asignación de entrada con lo cual vamos a hacer entrar el código instalador y después pulsar la tecla off durante tres segundos vale y aquí vamos a poner la 0 1 vale y vamos a entrar pues solamente vamos a poner una zona la zona 2 y 3 va a ser que no estaba no está en la trayectoria para después comprobar qué pasa cuando vamos por la zona de trayectoria o cuando luego o cuando vamos por una zona que no es la trayectoria y vamos a entrar vale ya estaría configurada vamos a borrar y salimos activación del modo steady 1 usar la tecla en casa seguido del código de usuario y nuevamente después la tecla nuevamente de en casa y 2 la luz verde de steady se encenderá vamos a activar el modo steady y ahora mismo está el led apagado de steady para ello vamos a dar la tecla en casa el código de usuario y la tecla en casa y se ha encendido en este día que vemos el retardo de salida vamos a esperar y después cuando termine pondrá armado en casa que es el modo steady vamos a ver 5 4 3 2 1 0 vale apone vamos a ver armado en casa lo cual ya estaría activado desactivación del modo steady 1 pulsar la tecla off seguido del código usuario y nuevamente la tecla off 2 luz verde de steady se apagará ahora vamos a desactivar el modo steady vale para ello traje de la tecla a dios vemos que está el led de color verde vale vamos a 1 2 3 4 es el código de usuario y off y hemos visto que se ha quitado el led con lo cual al menos está desactivado ya el modo steady funcionamiento modo steady bueno aquí tenemos la central el teclado la central con las tres zonas y vamos a explicar digamos para qué serviría desde mi punto de vista para que serviría el sistema steady que es este el de aquí este para mí desde mi punto de vista serviría perfectamente para crear una partición de que sea un perímetro digamos vamos a poner que la zona 1 vale es la de la zona del trayecto de entrada y la zona 2 y 3 son instantáneas es decir digamos un perímetro la zona 1 es por donde entra entre la persona y la zona 2 y 3 nunca tiene que entrar ninguna persona y salir si traspasa la zona 2 o 3 salta ya la alarma de acuerdo vamos a hacer vamos a hacer un ejemplo real vamos a ponerlo en casa 1 2 3 4 y en casa vale y ahora es el retardo de salida y hemos visto que el modo steady está conectado cuando haya pasado este tiempo vamos a hacer unas comprobaciones en la zona vas a poner la zona 3 y la zona 1 a ver qué es lo que ocurre primeramente en la zona 3 si una persona traspasa la zona 3 que es instantánea vale hay una una pre alarma vale sin esa pre alarma no se se mete el código de usuario digamos afirmando de que alguien ha pasado por esa zona salta la alarma vamos a hacer la zona 3 vamos a ver vemos que tiene una pre alarma tiene ese tiempo esa persona que ha traspasado esa zona esa zona que no debería haber traspasado no desconecta la alarma saltaría alarma vale aquí vemos que saltaría alarma vamos a desconectar sería off 1 2 3 y 4 vale ahí digamos que hemos validado de que se había traspasado esa zona pero en ningún momento se ha desconectado el alarma está armado en casa ahora si tras si pasamos por la zona 1 que es la de trayecto de entrada vamos a abrir la zona 1 vale tenemos el retardo de entrada lo cual pasamos por la zona 1 vamos a estar teclado y antes de que termine el tiempo vamos a ver cómo que pasaría si termina el tiempo de retardo de entrada que saltaría la alarma porque se ha traspasado una zona y no se ha metido el código como afirmando de que se ha pasado se ha traspasado la zona de trayecto de entrada vamos a ver vemos que se produce la alarma vale vamos a afirmar esa zona con el off y el código vale ahora vemos que está todavía armado en casa vamos a abrir otra de la zona 1 vale de tarde entrada en este caso pasamos la zona 1 llegamos al teclado y damos a off 1 2 3 4 vale y en ningún momento ya ha vuelto a saltar la arma está sigue conectada pero no ha saltado el arma porque porque hemos metido el código de afirmación de que hemos pasado hemos traspasado la zona 1 que es la de trayecto de entrada cambiar armado en casa armado total en modo steady 1 pulsar la tecla arm durante dos segundos bueno estamos en en armado en armado en casa en el modo steady y ahora vamos a pasar a en vez de armado en casa ha armado total dejamos pulsado la tecla de remédate dos segundos y cuenta los 20 segundos de salida que he puesto yo después cada cliente tendrá el tiempo de entrada o salida que haya prefijado anteriormente vale 543 vale ya está conectado ahora va a poner el sistema armado vale ahora está como el armado total ahora qué diferencia hay del armado en casa al armado total digamos pues que si alguna zona instantánea es violada digamos que se traspasa a cualquier persona por ante un sensor en verdad el tiempo de pre alarma de 15 segundos este es instantáneo es decir yo voy a puentear la zona 3 que es esta de aquí vamos a ver que automáticamente es instantánea vemos que es instantánea vale y si yo por ejemplo vamos a desconectar 1 2 3 4 vale y ya pasa a armado en casa y yo teniendo armado sistema armado en total sí abro la zona 1 me daría igual que siempre me daría el tiempo de retardo de 25 segundos que tiene puesto con lo cual funcionaría igual este modo vamos a parar un momentito la diferencia del modo en casa al modo arma total es que las zonas que son instantáneas saltarían al instante y no tendría un digamos una pre alarma de 15 segundos que se haya conectado anteriormente salir del lugar sin cambiar el modo de armado de steady 1 pulsar la tecla off durante dos segundos ahora vamos a ver cómo digamos si una persona va a salir de la casa o del negocio que tienen perimetral sin tener que cambiar si están armado en casa o en armado total sin tener que cambiar el tipo de armado para ello da la tecla durante off durante dos segundos y tiene ahí el tiempo de retardo de salida que decir poner la zona de trayectoria podría pasar sin ningún problema y automáticamente cuando haya terminado el tiempo de retardo de salida se volvería a conectar la central digas estaría otra vez armada todo todas las zonas vale ha pasado ya la persona y está otra vez nuevamente en armado en casa abrir una puerta o ventana mientras estás dentro del lugar protegido para hacer cualquier comprobación 1 pulsar off más el código de usuario y ahora por ejemplo para hacer una comprobación de por ejemplo digamos que hay ventanas y puertas y hay quien las quieren abrir y cerrar para comprobar que están las ventanas y más para ello estando el sistema conectado vale será pulsar la tecla off y el código 1 2 3 4 vale y modo ventana estarían el tiempo que será prefijado anteriormente en este caso eran 20 segundos 120 segundos por hacer lo que quieran y una vez pasado de los 20 segundos se vuelva a conectar en el modo en casa del modo steady nunca se ha desconectado la alarma del modo steady vale a pasar el tiempo y están otra vez nuevamente conectado aquí termina este tutorial este es un sistema muy novedoso pero yo lo pondría para proteger un perímetro de un negocio o casa con este sistema nunca tiene que desconectar la alarma porque siempre estará protegido casi nadie lo utiliza pero es muy buena opción para un metral porque al pasar por la zona de trayecto sólo da temporalización en esa zona las demás zonas están protegidas por lo que nunca desconectar a la alarma y nadie podrá acceder en ese intervalo de tiempo entre desconectar el armado normal y conectar el armado en casa que se haría en una instalación normal si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias